Bueno, nosotras llegamos aquí primero porque sí creo que está haciendo una invitación de parte de Dios para nosotras y colaborar en estas tierras de Camboya. Pero bueno, también especialmente porque el Padre Albeiro nos ha hablado tanto de esta labor que hacen aquí, que a lo mejor nos apasiona formar parte de este proyecto. Nosotras trabajamos con la niñez, especialmente con las niñas y tenemos un proyecto para enseñarlas a abordar y con este pueden ellas ir a la escuela y continuar sus estudios. Tenemos niñas que han iniciado desde la primaria y hoy son universitarias que son ya maestras colaborando. Yo más que nada pienso que es hacer un camino juntos y que nos podemos ayudar mutuamente. Pues descubro que aquí también hay muchísimos niños y niñas necesitadas. También de estudio, de ser ayudadas, pero no todo dado, sino ellas mismas pueden ir haciendo su propio camino y pueden descubrir, pueden hacer con sus manos cosas bellísimas y ser profesionales. Es una cultura de la cual podemos aprender mucho, ¿verdad? Podemos aprender por su calidez, por su profundidad y también podemos compartir. Este programa de Don Bosco tiene mucha esperanza, tiene mucho futuro y el mensaje que quiero darles es que aprovechen a lo máximo todos los detalles, todo lo que puedan aprender aquí servirá para su futuro. Ir creciendo en la seguridad, en los valores y están en un lugar que les puede ayudar muchísimo para ser personas que colaboren para que su país siga adelante. ¡Gracias!